¿Qué tal? Mi nombre es Juan Pago, soy Game Designer para Vision Games o OneGames actualmente. Y también doy consultoría de Game Design a otras empresas, inclusive para la granificación y para muchas otras cosas. Hemos trabajado en empresas donde estoy en un trabajo fundamental, en nuestra opinión, en el vídeo, en el canal de YouTube, en el canal de YouTube y en el canal de YouTube. Y hemos desarrollado los juegos sociales, como los en el canal de YouTube. Luego para iTunes y Android. La charla que di el día de ayer era totalmente basada en Game Design. Y esta basada en Game Balance, que es una de las partes, digamos, como que fundamentales en el Game Design y que muchas veces pasa desapercibido. Entonces, primero me gustaría saber si alguien aquí tiene idea de lo que es Game Balance o se pregunta de alguna forma, que les dice que podrá tener relación esta vida. Sí, pero yo no estoy seguro que lo que yo tengo es una idea. Es que en un juego, ya sea, que todos estos son juegos de cartas o un videojuego, que las mecánicas de lo que es como eso, de manera que no haya un favorecimiento a un jugador, como lo que hacemos, en el país es que hay un peleador que está muy superior a todos los demás, de modo que no se lo hacen promedio. Bueno, la verdad es que es un poquito de cada una de las cosas que está diciendo él, ¿no? Bueno, obviamente por cuestiones de tiempo no podemos profundizar en todos los géneros y en todas las formas en las que podemos ejercer Game Balance, pero quizás lo que voy a tratar es de darles algunas herramientas o quizás una forma de pensar al momento que estén diseñando un videojuego, ¿no? Porque lo más importante no es que cuando hagamos el juego o cuando estemos pensando en el juego ya esté balanceado, porque eso no es real, sino que a medida que vayamos progresando en el diseño de ese juego ya vayamos pensando en cuáles son las cosas que podríamos necesitar balancear, ¿no? ¿Por qué les digo esto y por qué esto se ve mucho, o sea, o por qué esto lo debería considerar un mini designer, ¿no? Porque muchas veces resulta que nos damos cuenta como mini designer cuando estamos probando un juego que ya está en desarrollo, que hay cosas que sencillamente no están cumpliendo con eso que decía el compañero a ustedes, que no está balanceado, o el crecimiento de la dificultad es muy rápido, este, en el caso de un juego de Versus, una unidad o un personaje más poderoso que otro, este, que eso no está mal, pero hay maneras de manejar eso, ¿no? Y si llegamos a un punto de que ya nuestro juego está súper avanzado y estamos dando cuenta de estas cosas, es probable que nosotros como game designers volteemos hacia el apartamento de desarrollo, a los programadores, y digamos, miren, hay que cambiar la velocidad de esto y hay que cambiar la rapidez con la que esto sucede, o hay que cambiar el ángulo de este tipo de cosas, o hay que acelerar la física de este tipo de cosas. Muchas veces no vamos a pensar en todas las cosas que van a afectar esto, ¿no? Pero mientras más lo tengamos presente, más fácil vamos a poder comunicarnos con la parte técnica para que pueda hacer estos cambios, ¿no? Entonces, básicamente, paso a la siguiente lámina y es que lo primero que debemos hacer es quizás mirar hacia otros juegos, para ver, este, como, como hacen ellos para balancear las cosas, ¿no? En este caso le haré tres ejemplos muy, muy básicos, y uno de ellos es un juego de class-based y shooter, que no sé si todos lo conocen, que es Team Fortress 2, este, el otro puede ser fácilmente Magic and Other, un juego de cartas, fíjense que no necesariamente estamos hablando de un videojuego, y el otro va a ir sin ragos, que tampoco es un videojuego, sino es un juego de mensaje. No voy a poder abordar todas las cosas, pero voy a tratar de abordar la mayor cantidad de cosas posible, ¿no? Inicialmente tenemos lo que son mecánicas aleatorias, ¿no? En mecánicas aleatorias es cuando nosotros vamos a decir, bueno, mira, estas cosas van a suceder entre tal y tal número de veces, y entre tal y tal número de veces voy a tener ciertos valores. O tan sencillo como que la distribución de piezas, de telos, ¿no? La gente normalmente dice, cuando está diseñando y no conoce cómo trabaja la parte técnica a nivel de diseño, esto va a ser aleatorio. Resulta que el generar una mecánica aleatoria implica un conjunto de cosas, ¿no? Primero, de qué número a qué número vamos a generar esa situación o ese elemento aleatorio, ¿no? Como por ejemplo los dados. En un dado de 6 tenemos la probabilidad de que en los 6 caras tenemos uno de 6, tenemos uno de 7, uno de 8, uno de 20, cosas así efectivas. Por eso les decía que mirar hacia otros juegos es importante, porque en el caso de Dungeons & Dragons todos se giran en torno a dados, y son probabilidades que se generan en cuanto a eso, ¿no? ¿Qué sucede? Es que cuando nosotros estamos jugando Dungeons & Dragons, las situaciones en las que se generan esos números aleatorios no son tan frecuentes como lo hacemos normalmente en un juego, ¿no? Entonces, digamos que no importa si a mí todas las veces que lanzo el dado nos salga un 6. Pero si yo estoy haciendo un juego como Tetris, o un puzzle en específico, no necesariamente tiene que ser lo que apliquemos exclusivamente a Tetris, sino puede ser una mecánica que tenga un comportamiento aleatorio de nuestro juego. Si lo hacemos totalmente aleatorio, pues existe la probabilidad de que nos vengan 7, 8 y 9 piezas del mismo estilo seguidas, ¿no? Entonces, no siempre que trabajemos con mecánicas aleatorias, vamos a trabajar con patrones que se repitan todo el tiempo aleatoriamente. En el caso de Tetris, lo que se hacía era que se generaban 7 piezas aleatorias, y después se generaba un siguiente grupo de 7 piezas aleatorias para evitar que siempre fueran las mismas 7, ¿ok? Con cierta característica. ¿Por qué? En el momento en el que nosotros trabajamos con mecánicas aleatorias, y le damos al jugador la posibilidad de darse cuenta que el juego no está siendo justo, perdemos credibilidad del jugador, y eso es muy importante, ¿ok? Por más aleatorias que sean las cosas hay que saber controlar. Si estamos en cierto nivel de dificultad, podemos decir que se controle un poco más el conjunto de piezas aleatorias. Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a generar grupos de 7 aleatorios para las piezas de Tetris, ¿no? Pero si han pasado 40 piezas y no ha venido una línea recta de 4, tienes que generar una línea recta de 4, ¿ok? Porque si no pasa lo que siempre dicen, es que este juego nunca manda una línea recta de 4, y ese tipo de situaciones no deben suceder, ¿no? Entonces no es solamente trabajar con todo aleatorio y todo que se genere de forma sistemática, sino hay ciertas cosas que hay que automatizar, ¿no? Y poco a poco nos vamos dando cuenta de eso. Y ese tipo de cosas tienen que estar pensadas en el diseño, o es mejor si están pensadas en el diseño, porque si no hay que hacer muchos cambios de código, digo, no, pero ese método no estaba hecho para hacer eso así, y entonces nos retrasamos, ¿ok? Muchas de esas cosas se van haciendo más fáciles con la experiencia, ¿no? Pero mientras más sepamos, es un principio y mejor vamos a estar. Otra situación que hay que tener mucho cuidado con las mecánicas aleatorias, está muy relacionado con programadores, pero nosotros podemos ser un poco proactivos como diseñadores y hay que ir diciendo cómo van a generar los números aleatorios. Miren, a mí me interesa que la probabilidad sea, en vez de, van a utilizar como si fuera un dado de 6, pero entonces tiene que haber una mayor cantidad de veces que caiga el 1 y que caiga el 5, por una cuestión específica, porque estamos en cierto nivel y no queremos que los enemigos más difíciles aparezcan todo el tiempo si estamos generando enemigos de forma aleatoria. O cosas tan básicas como, normalmente cuando uno genera un número aleatorio a nivel de programación, es un método que genere ese número, y ese método toma algún valor de referencia para generar ese número aleatorio. Como por ejemplo, el típico es que los números aleatorios salen dependiendo de la hora, ¿ok? el chequea, si estamos en un PC, se va a chequear la hora en específica en la que va a generar el número y ese es el número que va a utilizar para hacer las interpolaciones y generar un número aleatorio. Tengo que tener cuidado cuando utilicemos un random de ese estilo. Si el juego está corriendo local en un equipo específico, en un PC por ejemplo, y nosotros decimos, bueno, vamos a generar el random en base al tiempo y nuestro random es muy pequeño, es posible que los jugadores consigan maneras de modificar la hora del equipo para generar cosas que los beneficien o que les den cierto acceso a unas cosas, ¿no? Por lo general, cuando son juegos en línea, entonces resulta que los números random los utilizamos como random time, o sea que vienen derivados del tiempo, pero el tiempo que utilizamos es el del servidor porque el jugador no tiene acceso a modificar el tiempo en el servidor, ¿ok? Entre otras mecánicas encontramos lo que son mecánicas intransitivas, no sé si se ve muy bien, creo que no, pero... No será mucho, pero esto aquí era papel XH, ¿ok? Y básicamente es cuando tenemos mecánicas en las que una unidad, un movimiento que haga un jugador o un arma que utilice un jugador tiene un efecto superior sobre otras que ya existen, ¿no? O tenemos situaciones un poco más concretas, tenemos piedra, papel o tijera, Lizard Spot, que es simplemente un piedra, papel o tijera, pero en vez de con tres opciones son cinco opciones, ¿ok? Entonces podemos... hay otra que es superior que es de... creo que son... son catorce opciones, pero bueno, ahí vamos viendo si vamos necesitando y bueno, investigarán en el caso de que sea necesario. Yo lo que es una estrella que es inalteca, quizá no ya no sé, ¿no? Pero, en este caso, la idea es que sepamos identificar cuándo vamos a trabajar con mecánicas transitivas, aleatorias y cuándo vamos a trabajar con mecánicas intransitivas, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que son mecánicas transitivas, que para eso me voy a apoyar en una presentación que dice precisamente de este... y esto fue con... 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 y esto fue con... de un... un curso que hice hace tiempo de... precisamente de balancing, con profesor Ian Schreiber, eh... y era en línea, ¿no? Y él trabajó en cosas como Magic the Gathering, este... Starcraft, eh... y... no recuerdo cuatro juegos más, pero sí... sé que ha trabajado en balancing de juegos que tienen bastante relevancia en la industria, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco en esta parte lo que son... la relación costo-beneficio de un... de un artículo, de un objeto, de alguna mecánica... dentro de lo que es un videojuego, ¿ok? Entonces, tenemos... le presumo, pero... no voy a arrancar lo que dice él, ni lo sé de memoria... Y es que... eh... hay juegos que tienen mecánicas transitivas, como le venía diciendo, hay juegos que tienen mecánicas intransitivas. Mecánicas transitivas es lo que llamamos a... el incremento de... el beneficio del jugador... con respecto a... la manera en como está jugando. O sea, si... tengo más experiencia... voy a ser un poco más poderoso... voy a poder hacer cosas que no pudiera hacer... en ciertos niveles de experiencia. Y las mecánicas intransitivas son cuando hay una cosa que directamente... tiene una... un carácter superior a otra, ¿no? Por ejemplo... si estoy jugando... este... eh... la perfecta unidad para... destruir un... un seed tank... es el Sterling, por ejemplo. Entonces... eh... hay una relación costo-beneficio entre esas dos unidades... y entonces hay una que precisamente tiene facilidad... sobre otra. Este... o... si estoy jugando... eh... un juego como... como Street Fighter... probablemente tengo... superioridad sobre un jugador que... que tiene... que esté cerca para hacer sus opciones... utilizando un personaje como Dalsing... para mantenerlo a distancia, ¿no? Son... son algunas de las cosas. Y bueno... y si les... les... les digo... no es necesario que lo vean perfectamente... pero simplemente... que es la primera fase que nosotros realizamos... cuando estamos analizando... mecanistas transitivas... e intransitivas, ¿no? Y es que empezamos a hacer una relación... entre todas las cosas que intervienen en el ecosistema... de nuestro cuerpo. Si tenemos MPs... si tenemos expedientes... si tenemos ataques... defensa... oro... eh... distintas cosas que van a... que van a... estar relacionadas. Lo importante es que existe una relación entre cada una de ellas, ¿no? En el ejemplo que está ahí... se ve... que todo lo que está en el centro... es... el sistema de combate, ¿no? Y... la parte que está aquí abajo... es lo que llamamos... el sistema económico... y el que está arriba... en el sistema de nivel, ¿no? Entonces... a medida que su progreso... va a obtener más oro... y eso va a tener incidencia... sobre los actitudes... de alguna forma... y en la que suba la experiencia... eso va a tener incidencia... sobre el trometeo y el HP... y así sucesivamente... vamos conectando cada una de las... las cosas, ¿no? En este caso... ya estamos hablando de un... de un sistema más de... de... de recolección... o de economía... donde tenemos que... eh... en la medida de que... de que... de que... economía... no me refiero a economía de dinero... sino economía... en cuanto a cómo se van a manejar los recursos... que tenga el juego... en este caso... para impedir que el jugador avance... o que no avance, ¿no? Entonces... la manera de que... en la medida que él tenga menos vida... puede generar más enemigos... o en la medida que tenga menos vida... puede generar menos enemigos... todo depende de cómo yo quiero... realizar el balance... de cada una de las cosas, ¿no? Entonces... son simplemente ejemplos... y... es para que vean que... hasta cierto punto... tienen que crear esos mapas mentales... por ejemplo... si yo estoy realizando... un juego social... entonces resulta que... estoy hablando de un juego social... eh... como los que vemos actualmente... sim social... eh... farmville... o... eh... cityville... y entonces... tenemos la situación... en que... hay muchas cosas... que tienen un nivel de progreso... entonces... cada una de esas cosas... yo puedo progresar... entonces... esas... esas dos cosas... están conectadas de una forma... y la otra manera de conectarse... es que... cuál es el resultado... o cuál es el beneficio... que tiene cada una de esas acciones... por ejemplo... una relación muy básica... de... de posto-venticio... ¿no?... tengo... este... un... un ítem en específico... que me da... uno más bien al HP... los 3 a la más... y los 50 a la tarde... y... tengo una... cierta probabilidad... de que a veces doy... doble de daño... ¿no?... entonces... cuando yo ataque... a ciertos enemigos... entonces tengo un ram... de 1 a 2... para generarle doble de daño... ¿no?... entonces... aquí me empiezo... a... a ver... cuál es el costo... de... de cada una de las cosas... este ítem tiene un costo... de 250... en este caso... este... y yo voy analizando... cuál va a ser... el costo... y cuál va a ser su relación... a ese beneficio... ¿no?... para mí... 10 HP... vale 100... de oro... de lo que creo... tener 3 de magia... vale 10... y tener más 50 a la tarde... vale 100... pero... este... esta probabilidad... de que cada dos... de... que uno de cada dos... puede generar... el doble de daño... le genera un... un porcentual adicional... de 100... entonces... quiere decir que... esta arma... que yo estoy generando... eh... en teoría... debería tener un costo... de 230... beneficios... pero... como existe un factor... aleatorio... de que esto se cumple... yo digo... simplemente... le voy a incrementar... a 50... y el costo de esta arma... en el progenitor... lo debería ser 300... ¿ok?... cosas que tenemos que... esto... esto es simplemente algo... que yo hice... ejemplo... básico... pero... la idea es que... consideremos estas cosas... y vayamos viendo... no... mira... aquí resulta que no está bien... y... un punto de HP... no debería valer 10... sino que un punto de HP... debería valer... 5... por ejemplo... porque estamos dándonos cuenta... que... los jugadores... pueden equipar estas armas... y tener mucho más beneficios... que nosotros tenemos... en el titulado... que no es un beneficio... ¿ok?... por ejemplo... en este caso... digo... yo le voy a quitar... el más 3 de más... y mi arma está balanceando... ¿ok?... en relación a lo que es... para mí... era una relación... costo-beneficio... ¿ok?... entonces... siempre... todo lo que tengamos... por debajo de la línea de balance... va a estar... under power... y todo lo que esté por encima de la línea de balance... va a estar over power... no quiere decir... que todos nuestros elementos... tienen que estar balanceados... pueden tener elementos desbalanceados... y podemos tener elementos balanceados... eso es parte del juego también... porque... tenemos que darle... al jugador... la posibilidad... de que él descubra... cuáles ítems... que son balanceados... y cuáles no... bueno... ok... y obviamente... hay una relación... eh... horizontal también... que nos dice... cuándo estamos... por debajo del coste... cuándo estamos... por el seguimiento... todo lo que esté arriba... es bueno por el coste... lo que esté por debajo... es débil... ¿ok?... entonces... ¿de dónde salen nuestros valores? bueno... simplemente... nosotros hacemos... una... una variación aquí... es que decimos... tener la mitad del... del daño... acionando a un enemigo... va a ser 50... uno va a haber uno... y... un HP es igual a 10... uno de más... es igual a 10... y... uno de ataque... va a ser igual a 1... y 100... va a ser igual... a tener... el doble del daño... contra un enemigo... tipo de enemigo... en este tipo... por ejemplo... si yo... creo una espada... que es más eficiente... contra dragones... entonces... ya empiezo a pensar... en cuántos dragones... debería haber... en mi juego... para evitar... que el jugador... se quede todo el tiempo... con esa espada... y sea beneficiarlo... cosas que... por ejemplo... pudiéramos empezar... a agregar... y decir... pongo el 25%... entonces... pongo... que no puedes utilizar... este... pero... cuando tienes esa... esa espada... específica... y ahorita entonces... y eso... hacer modificaciones... sobre este modelo... la idea es que... creen un modelo... en... en Excel... en cualquier... y en base a eso... se van a utilizarlo... con este valor... eh... cosas que estén... donde el balance... se encuentre... en cierto punto... relacionado... a los beneficios... si el primero... tengo puro beneficio... 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 va incrementando... los costos... o... donde comienzo... con costos... muy muy bajos... pero entonces... mi beneficio... va incrementándose... entonces... si yo como que puedo decir... bueno... mi... mi curva... va a estar primero... balanceada... de un punto a un punto... en el físico... basado a mi maná... en la cantidad de magia... que tenga el jugador... y en el momento... que ya tengo... cuatro maná... cambio... a un... un... y... vamos a dar como ejemplo... este... voy a tomar como ejemplo... Algunas personas aquí conocen el juego Magic the Garden, han jugado alguna vez. No es necesario que lo conozcan, pero las personas que lo conozcan quizás pueden asociar un poco más rápido las cosas. De todas maneras, voy a ir poco a poco para que vayan entendiendo. Independientemente de que haga cada una de las cosas, yo defino que en mi juego existen costos comunes, costos asociados a manadas. Costos asociados a manadas color, supongamos que son tres tipos de monedas diferentes. Existe algo que, una habilidad en este caso que se llama Defensa, y existen unos cosas que son Poder, Defensa, una habilidad que es la habilidad de volar y una habilidad que llaman First Strike. Puedo llegar a decir que en un costo normal, todas las cosas que cuesten, un manacolor y tengan Defender, van a tener el Poder de uno, Defensa de uno, Volar y Fidestrar. Y puede ser que la combinación de dos habilidades tenga un costo adicional, ¿ok? Entonces puedo llegar al punto de que esta es una relación totalmente lineal, proporcional, en el sentido de que si yo agrego un manacolor adicional, debería agregarle más o menos a todas esas cosas. Entonces, aquí vienen, más que todos los ejemplos, ¿no? En... del lado izquierdo están los costos. W es white, que es blanco. Para nosotros es un costo de manacolor. O sea que, este que está ahí de primero, es un manacolor blanco, y sabemos que su Poder es dos, y su Defensa es uno. Para el siguiente tenemos, un manacolor blanco también, más cuatro, que son cuatro manacolor, imagínense que uno son un tipo de monedas y el otro otro tipo de monedas. Y así vamos generando cada una de las cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué tengo algo que cuesta un manacolor blanco y esto es uno? Tiene dos de Poder, y uno de Defensa, y por qué tengo algo más abajo, que cuesta un manacolor blanco y un manacolor blanco, y es lo mismo, es lo mismo. Entonces, puede existir algo que está asociado principalmente a ciertas características. Estamos tratando de descifrar por qué esos costos están existiendo. Entonces, decimos, bueno, un manacolor blanco quiere decir uno de todos, y un manacolor quiere decir uno de cuatro. ¿Por qué? Porque si tengo algo que cuesta un manacolor blanco solamente y el dos uno, si tengo algo que cuesta un manacolor blanco más dos, que ya deberían siendo tres manacolor, y el tres dos, simplemente hago la suma, tres más uno, tres, tres más dos, cinco, hay una diferencia de dos, de algo que le estoy sumando. Pero el rojo cambia de diferencia, y el azul también pasa lo mismo. En vez de hacer una suma exacta, simplemente estoy restando. Fíjense que, en este caso no me dan las cuentas, porque hay algo que cuesta cinco manacolor, es tres cinco, o sea que quiere decir ocho, y en el mismo caso, lo que cuesta igual para el azul, es dos cinco. ¿Qué creen ustedes que se está evidenciando aquí? ¿A qué les parece, o cuál podría ser la relación que existe entre los colores? Que en este caso es white, el u es blue, b es black, red es red, y g es green. ¿Ven algún patrón en específico? ¿Alguien? Básicamente, lo que les dice eso, o lo que les debería decir eso, es que hay algún beneficio que tiene el color rojo y el color azul que no tiene el blanco. ¿Ok? Algo tiene de beneficio, porque por alguna razón, cosas que cuesten lo mismo en esos dos colores, no tienen el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos otra situación más, y ahí es lo más característica de las cosas. Es que, en el verde, tenemos costos parecidos, pero entonces tenemos un incremento. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que los costos, en este caso, están asociados de esta forma. Uno es igual a lo que sea uno color, dos de color. Puede tener uno gratis para ciertos colores. Y cuando algo valga cinco, tiene más uno, pero no puede ser verde. Cuando algo tenga dos, cinco, pero tiene que ser más para el verde. Entonces, un beneficio siempre va a ser, más uno al poder, más uno a la defensa, a excepción del rojo y del azul. ¿Por qué pasa esto? Porque, en Magic, cada color tiene ciertas características, ¿no? El color rojo es un color altamente ofensivo y se beneficia de muchas cosas. Como hechizos que pueden hacer van a directo al jugador, no necesariamente se beneficia de criaturas. Aquí solamente estamos viendo el beneficio de una criatura. Este, que tiene combate, poder y etcétera. El azul es un color de control y tiene ciertos beneficios sobre las cosas que están muertes. El verde es un color netamente basado en la fuerza de las criaturas. Y el blanco es un color netamente basado en la defensa y en la protección de las cosas que tiene. Entonces, hay una asociación de los costos, de las cosas que están dentro del juego, que están perfectamente asociadas a el tema del juego, a la mística del juego. O sea, sencillamente porque el blanco representa algo, pero en mi juego el rojo representa algo, el negro representa algo y el azul representa algo. Entonces, fíjense que a pesar de que comenzaron viéndose cosas bastante evidentes, sin haber jugado mucho el juego ya podemos empezar a discernir cosas. Y eso es una habilidad que vamos a ir incrementando tarde. Después de eso nos necesitamos dar cuenta que existen muchísimas habilidades en el magic, que no necesariamente necesitamos saber qué hacen, sino simplemente saber que podemos identificar que algunas son beneficiosas y algunas no son beneficiosas. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos la asociación básica, que era que algo que cuesta uno blanco puede tener dos de ataque y uno de defensa, y resulta que existe algo que cuesta uno verde, sabíamos que los verdes reducían en los unos de los costos, y este lo prevé, o sea que no tiene una capacidad de ataque. ¿Por qué? Porque tiene la estabilidad que aún no sabemos para qué funciona, que es el difender. Para los que lo sepan, el difender es el magic, hace que una criatura no pueda atacar, simplemente es una, como lo dice su nombre, es una criatura solamente para descubrir. Entonces vemos que, aunque en otras comparaciones no había una relación entre el costo del verde y el blanco, podemos decir que en verde, si eres difender, tienes una relación de costo de tres, igualito que como si fueras una criatura de color blanco. ¿Ok? Aquí vemos que, el costo del flyer puede tener un más uno, que es que le tenemos, algo que es dos uno, pero tiene algo adicional, flyer. Y por eso simplemente le sumamos uno. Son varias de cosas que se tienen que ir analizando para saber si algo va a tener un costo adicional o no va a tener un costo adicional. Sabemos que esta habilidad que se llama Sunwork también tiene un costo adicional de uno, una habilidad que se llama Light Meet también tiene un costo adicional de uno, y el de Energy tiene un costo adicional de uno. y empezamos a ver cosas como que algo que cuesta cinco maná y es tres cinco, pero entonces, algo que cuesta cuatro puede ser tres dos en este caso. ¿Pero qué? La diferencia es que este tiene es claro. ¿Ok? Es casi el mismo costo, la diferencia es simplemente una diferencia de uno, pero es porque hay un beneficio adicional detrás de eso. Estoy totalmente perdido. Estoy totalmente perdido. Eso es simplemente para que tengan el ejemplo. Sí, uno va a ser el equipo. El equipo va a tener un más uno en algo cada vez que tenga un maná color adicional. Voy a tener un más dos por cada otro maná de color adicional. Voy a tener un más tres por mi segundo color adicional. Voy a tener un más uno, siempre igual que yo sea mayor o igual a cinco, solamente en verde, blanco y negro. Y voy a tener un beneficio de cuatro, o sea que siempre tengo uno menos para la otra. En modo tradicional puedo tener un mayor a tres en suma total de beneficio. Y por ser defender, tengo un más uno en un cien. ¿Ok? Los beneficios son uno solamente a los rojos y al sur, más uno a la estrella y al poder, más uno al flying, que trae las lightning, que son igual. Todas estas habilidades tienen un costo de un maná color. Y más uno para una protección de un color, y más dos para una idea como Death Touch. Entonces aquí fácilmente podemos decir que cualquier beneficio, que sea tener un punto de toughness o de power, o tener cualquiera de estas habilidades, o tener protección de un color, va a incrementar en costo en uno. Pero tener Death Touch es algo como que más exclusivo. Y debería costar otra cosa. ¿Por qué haríamos un beneficio como este? Una vez que nosotros definimos cosas tan complejas como esta en un modelo, cuando vayamos a crear algo nuevo, simplemente lo que tenemos que decir, necesito crear una cosa que tenga tal, 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 la medida. ¿Cuánto debería costar? Y el modelo automáticamente debería costarnos el resultado. ¿Ok? De manera que cuando ustedes vayan a hacer una extracción de su juego y vayan a crear nuevas cosas, se les haga muchísimo más sencillo. Tienen que volver a balancear todas las cosas, probar si todo está funcionando. Los ejemplos aquí son que la elección entre X y Y, siempre va a ser un máximo entre estas dos. Solo podemos probar una cosa que no sepamos qué hace por X, cuando estemos haciendo un análisis como este de otro web. Y algo muy débil es mejor que algo muy poderoso. ¿Ok? Si damos algo muy poderoso, generamos un exceso de feedback en el usuario, lo que llaman un positive feedback loop, que es el momento en que tengo algo muy poderoso, ya simplemente paso de algo más poderoso, algo más poderoso, algo más poderoso, y nunca tengo la posibilidad de volver a ser débil. Y eso no necesariamente es beneficioso cuando estamos haciendo un análisis. ¿Ok? Entonces, aquí ya un poquito más analizar una de las situaciones de costo, que no voy a entrar más poco en este detalle, porque es bastante complejo. Como ejercicio, para practicar este tipo de cosas, sería ideal si, en este caso yo puse el ejemplo, Mayis 2011, pero ya está 2012, ¿cierto? Si alguien quiere aventurar, investigar el setlist, y tratar de averiguar por qué las cosas tienen esos costos, y inclusive, llegar a ver una carta y decir, simplemente ver sus habilidades, y poder decir, ¿qué debería costar tanto? Lo otro sería, agarrar un Weapons Manual de Dungeons & Dragons, y hacer ese análisis también, ver por qué las cosas tienen esos costos. O, sencillamente, los scores en DPS, o sea, en Downs 2 Seconds, de Jalotrex. No, no hay ninguna preferencia, pero simplemente son ejemplos de esto. Ok, entonces, estábamos, estábamos con mecánicas electorales, vimos curvas de cosmos, y algunas mecánicas intransitivas, donde les expliqué cómo funcionaban cada una de estas cosas. Entonces, vamos a lo siguiente, y es un concepto básico. en este caso, uso como ejemplo, un juego que tenemos en el estudio, ahorita, actualmente se desarrolla, y es simplemente un shooter, ambientado en el oeste, con un aspecto cartoon. Y en este caso, bueno, están algunos de los conceptos, de los personajes que se iban a utilizar. ¿Qué sucedió en el estudio? Se decidió que el juego, que iba a ser un shooter primera persona, con aspecto cartoon, y que iba a ser thing-based, o sea, que las funciones, o las cosas que se fueran a hacer, iba a ser a realizarse en equipo. El ejemplo más directo, que teníamos para respirar, la misma cosa, era, eeeh, thing-for-trace, ¿no? Entonces, obviamente, salió una persona dentro del equipo, y dijo, bueno, pero vamos a agarrar, y hacemos unas clases igualitas, que las de thing-for-trace, y ya. Lo primero que, que me vino a la cabeza, como game designer, es, bueno, eso va a ser un reskinning, de thing-for-trace, y de verdad, que no sería nada, nada innovador, ni nada divertido, hacer un reskinning, de un IP, o una cosa que ya exista, ¿no? Entonces, aquí no están todos los personajes, de thing-for-trace, pero, simplemente coloque algunos, ¿no? Que, ¿conocen thing-for-trace? Todos. Ok. Es un shooter primera persona, por equipo, donde hay distintos tipos de emisiones, y, quiero que me digan, que ven ustedes de particular aquí, en cada uno de esos, de esos, de esas clases, ¿no? Porque la primera clase es el escado, después está el soldier, el pino, el heavy, y el demon, que ven que, que él les llama la atención, inmediatamente, en lo que ven cada uno de esos personajes. Las armas. Las armas. ¿Qué más? El tamaño y la cantidad. ¿Cómo? El tamaño y la cantidad de las armas. El tamaño y la cantidad de las armas. ¿Qué más? La variedad. ¿Variedad? ¿Qué más? La complexión de los personajes. Cuando hablas de variedad, dices que la complexión de... La complexión de los personajes. Eso es muy, muy importante. Porque, es algo que muchas veces pasa desapercibido, cosas como esto. Importes. Los personajes de deportes fueron diseñados de una forma muy minuciosa para que tú simplemente viendo la silueta de uno de los personajes a distancia, ya puedas identificar si es un shooter que es un shooter que es class-based. Por alguna razón, estas personas decidieron que las proporciones de estos personajes tenían que estar bien, bien identificados. Entonces, por eso, nosotros nos fuimos a esta misma temática. Y los primeros dos personajes que se empezaron a desarrollar tenían proporciones bastante fáciles de identificar. Es decir, yo como que el toro no tenía sombrero, Duxi tenía sombrero, uno es flaco y el otro es gordo. Ya que esto está asociado a la movilidad del personaje, a la fuerza de su arma y ese tipo de cosas, es algo que hacemos posterior, ¿no? Entonces, nos vamos un poquito a los números, ¿no? Obviamente, a mí me dicen, no, vamos a hacer un class-based shooter y yo lo primero que hago es voltear a esta temportes y todos nos iniciamos a copiarnos todos los que estén temportes. Le digo, bueno, bien, vamos a copiarnos los que estén temportes. Resulta que empecé a investigar, hay una wiki de temportes y me consigo con este monstruo que está aquí. Y esta es la mitad de la tabla. De una de las tablas que son como 25, 35 tablas más o menos, ¿no? Entonces digo, wow, si nosotros nos copiamos esto tal cual, vamos a tener que generar todos los aces que están ahí, correspondientes a cada una de las clases, a cada uno de los elementos que nosotros creemos en nuestro juego. Y además, cuando vayamos a crear algo nuevo, no vamos a tener idea de cuánto va a costar o cuánto va a valer o qué no va a hacer. Nada más vamos a sacar aces, psicólogos y funciones cuando te importa estar aquí algo nuevo. No. Entonces empecé a decir, no podemos hacer eso, tenemos que crear un modelo, podemos partir del modelo de Team Fortress porque no vamos a reinventar la rueda, pero yo necesito saber de dónde salen estos números. Entonces me consigo con cosas como que, aunque había tres denominadas diferentes, como el Scout, el Soldier y el Derman, había una relación de la velocidad con la vida del jugador. Y en el caso del Soldier, por alguna razón, él tenía menor vida, pero él tenía cierta cantidad de vida en específico y a medida que iba recibiendo daño, incrementaba su velocidad. ¿Ok? Por una razón de que ellos descubrieron que proporcionalmente al daño que realizaba el Soldier tenía que tener un beneficio adicional. ¿Esto lo descubriste tú o lo sacaste de tu análisis de la tabla? Eso está del análisis de la tabla y actualmente está en el wiki de Team Fortress también. Entonces después llegamos a un punto en el que empiezo a ver, les dije, hay una relación entre la vida, la clase y la movilidad que tiene cada una de estas clases. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacer, de relacionar cosas de este estilo? Y es utilizando relaciones porcentuales. ¿Ok? ¿Por qué relaciones porcentuales? Porque de esta manera nosotros podemos tener un control siempre de cuánto es nuestro 100% de velocidad máxima, nuestra velocidad baja, y poder decir, bueno, esta unidad tiene un 25% más de velocidad o tiene un 5% más de velocidad. Eso es mucho más eficiente desde el punto de vista programático para hacer cambios, donde digamos que tienen que escondiar en cuánto afecta un porcentaje. A, simplemente colocando una cantidad específica a este monstruo. Si nosotros partimos de un monstruo base que es 250, cuando vayamos a cambiar ahorita, porque todo el monstruo tiene que tener una velocidad diferente, simplemente ponemos un valor hacia abajo en 400 y todas las demás cosas siguen siendo balanceadas.